Bien, este ejercicio pide que determinemos la ecuación de la recta del plano en forma explícita, que pasa por los puntos, hecha recta, a de coordenadas 3 de abscisa 2 de ordenada y b coordenadas menos 1 de abscisa y 4 de ordenada. Pues vamos a ello. Una buena cosa que podemos hacer es, para empezar, representar los puntos en un diagrama cartesiano. 1, graduamos los ejes, menos 1, tenemos 1, 2 y 3. Es la misma amplitud de graduación para el eje de las y y de las x. Menos 1, 1, 2, 3 y 4. Muy bien, pues una vez los tenemos graduados, representamos el punto A. Abscisa 3, ordenada 2. Entonces, ahí tenemos el punto A. Bien, a ver, el punto B ahora, abscisa, menos 1. Menos 1. Y ordenada, 4. Tenemos el punto B, menos 1, 4. Ahí tenemos el punto B, en esa posición. Vamos a borrar las líneas, para que no destorben el gráfico. Borramos las líneas auxiliares. Y ahora, unimos con una regla los dos puntos A y B. Con una regla, ¿eh? Yo no tengo regla, lo hago a mano alzada. Pero aquí, en la grabación, no puedo utilizar estos instrumentos. Y me permito esta licencia. Bueno, esa es la recta R. Vamos a llamarla R, de la cual tenemos que conocer R, su ecuación, en forma explícita. Perdón. Vamos a poner R, su ecuación, en forma explícita. Ya sabemos que la ecuación, en forma explícita, de la recta, obedece a esta forma. Los coeficientes M y K son la pendiente de la recta, pendiente. Y K es la ordenada en el origen. Podemos hacer este problema de dos maneras. Como sabemos, hay que determinar M y K, evidentemente. Una primera forma de hacerlo es, como sabemos que el punto A está en R, pertenece a la recta, entonces podemos decir que su ordenada, que es 2, va a ser igual a M, que no sabemos lo que es, por su abscisa, que es 3, más la otra incógnita que tenemos, que es la ordenada en el origen. Por otra parte, de la misma manera, como B está en R, entonces sus coordenadas deben satisfacer la ecuación, la ecuación que tenemos arriba. La ordenada del punto B es 4, la abscisa del punto B es menos 1, por M, más K, se tiene que cumplir la igualdad, igual que ha sucedido con las coordenadas del punto A. Bueno, pues aquí se nos plantea un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, que son M y K. Menos M, más K. Vamos a resolverlo por reducción, entonces, por ejemplo, vamos a sustituir, vamos a multiplicar por menos 1 la primera ecuación, la segunda ecuación, esta es la primera, esta es la segunda, multiplicando por menos 1 la segunda ecuación, y sumándola miembro a miembro y término a término a la primera y el resultado sustituyéndolo como nueva segunda ecuación, conseguiremos que la K se anule. Entonces, la primera ecuación la dejamos igual y la segunda va a ser menos 1 por 4, menos 4 más 2, menos 2. Menos 1 por menos M es M más 3M, 4M. Y menos K más K, 0, que es lo que queríamos anular, la K. Bien, entonces, de la segunda ecuación, vamos a seguir un poco más abajo, de la segunda nueva ecuación, que es equivalente a la que ya teníamos, obtenemos que M es igual a menos 2 partido por 4, es decir, igual a menos 1 medio. Y sustituyendo este resultado en la primera ecuación, obtenemos el valor de K. 2 tiene que ser igual a 3 por menos 1 medio más K. Multiplicando por 2, para reducir a común denominador, obtenemos 3 por menos 1, por 2 y partido por 2 es 1, más 2K. Y, por lo tanto, despejando K, tenemos que 2K es igual a 4 más 3, es decir, 2K será igual a 7, por lo tanto, K es igual a 7 medios. 7 medios para K, y M es igual a 3 medios. Así, pues ya sabemos que R, la ecuación pedida, es M menos 1 medio por X, más K, que acabamos de ver, que es igual a 7 medios. Es interesante que hagamos una comprobación para ver si lo hemos hecho bien. Y, claro, si ponemos en lugar de la X las coordenadas, la abscisa del punto A, la Y nos tiene que dar la ordenada del punto A. El punto A es 3, 2. Vamos a verlo. Menos 1 medio por 3, más 7 medios, es igual... Este 3 es este 3. Es igual a 2. Veamos si es así. Como ya está reducido a común denominador el primer miembro, tenemos menos 3, más 7, partido por 2, que es igual a 4, partido por 2, que es igual a 2. Efectivamente, hemos hecho esto correctamente. Bueno. Hay otra forma de resolver el problema que consiste en encontrar primero la ecuación en forma continua y luego, una vez tengamos la ecuación en forma continua, despejar la Y para obtener la ecuación en forma explícita. Pero esto lo haremos en el próximo vídeo para no cargar este en exceso. Bueno, pues hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!